¡Suscríbete! Si somos suficientes como para hacernos oír No paréis de escribir Yo no dejaré que decir al polir Muchas cosas que contar, muchas rosas que cortar Más palomas por soltar, que palabras por recitar Muchas bocas que callar, muchas huchas por llenar Nunca lucharás en vano si pretendes avanzar Y no es cantar por cantar lo que se hace por estos lares Sentir al escribir y percibir el movimiento de los mares Mirando la tierra desde otros ojos Tocando con mis manos las esencias musicales Dentro de mi mente siento un corazón latente Que aporta tranquilidad y estabilidad al presente Siento lo que siento, coño, ponte en mi lugar Quieren abrir más la herida para poder orugar dentro de ella En esta tierra bella Que está soportando desde hace ya más que mucho y no se estrella Pero no sirve, ven a cantarle Dime quién pondrá una solución si ahora mismo todo está estable Solo nos quedará cantar Solo nos quedará aguantar Solo nos quedará mirar Solo nos quedará dos las pasar Cierro los ojos pa' imaginar lo que quiero ver Pienso en mi vida para ver qué será de mi ser Pienso en el tiempo para ver lo perdido de ayer Pienso en seguir adelante y nunca más perecer Tira de la cuerda de la piñata que contiene sonrisas y miradas buenas no de las que matan Veneno pa' las ratas y guas para la madera Lo bueno me lo cata si lo malo lo exageras Así no vamos nada bien y tú lo sabes más que nadie ¿Y por qué existirá el aire? ¿Será porque las olas cuando rompen en la orilla lo disparan y lo elevan hacia arriba? Veneno hacia arriba Así no vamos nada bien y tú lo sabes Así no, 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 así no Todo va mal y damos vueltas para cambiar la tierra Pero no se puede, nos han hecho pensar que no somos nada Y somos suficientes como para hacernos oír No paréis de escribir, yo no dejaré que decidan por mí